Los campos de la comarca del Bajo Guadalquivir están en la recta final de la recolección del brócoli. El pasado mes de septiembre comenzó la siembra de cepellones en el campo y hasta llegar a este momento los productores han tenido que superar muchos obstáculos. Hemos tenido un año muy difícil, muy complicado, un año con muchos problemas, problemas de botriti, problemas de deformación. Como ustedes sabéis y habéis escuchado lo que era la dichosa, la tormenta Filomena, hizo mucho daño en toda esta zona. Hubo plantaciones de brócoli que además no se pudieron recolectar como consecuencia del desastre de la propia tormenta Filomena. Las condiciones meteorológicas desfavorables han dificultado el buen desarrollo del cultivo. A excepción de un periodo donde las condiciones sí fueron muy favorables, pero si quitamos ese pequeño periodo, la verdad que luego hemos tenido temperaturas altas, hemos tenido lluvia, hemos tenido mucha humedad y se han dado todos los condicionantes para que se desarrolle lo que no denominamos nosotros, que es lo que es la propia botriti. Durante el invierno, con la llegada de las lluvias y la humedad, el brócoli ha sufrido graves problemas de botritis. Se trata de una de las enfermedades más comunes que pueden sufrir las hortalizas y que provoca la pudrición de las mismas. El cultivo del brócoli es muy exigente. Necesita condiciones óptimas para su correcto desarrollo y para obtener una buena calidad. El frío y la escasa humedad son la clave. Para que el cultivo del brócoli y la calidad sea la que nosotros perseguimos, la que nosotros buscamos, lo que hace falta es frío. Es frío y no mucha humedad. Entonces, cuando tú tienes una campaña, bueno, que las temperaturas son bajas, el brócoli crece, se desarrolla muy despacio y además te hace una pella compacta, una pella dura. Ese es el brócoli que nosotros perseguimos. Pero claro, eso se hace con temperaturas bajas. Las hectáreas de brócoli que se siembran campaña tras campaña van en aumento y este año no ha sido una excepción. En el caso nuestro, la verdad que aumenta un poco. En el caso nuestro, nosotros teníamos sembrado en torno a las 250 hectáreas de brócoli. Vamos a una superficie un poco superior a años anteriores. Entre marzo y abril, el brócoli obtuvo un precio muy alto que pocas veces se ha visto. Sin embargo, el resto de la campaña se ha caracterizado por las bajas cotizaciones. La sesión de esa última semana del mes de marzo, primera semana del mes de abril, pues la verdad que los precios no han sido buenos. De hecho, ahora mismo los precios actuales que hay para el brócoli es un desastre. No queda más de entre 12, 14, 15 céntimos para que pueda curar el agricultor. Cuando recolectar solo ese producto, si no está por encima de esos 12, 14, pues está prácticamente igual. Las bajas cotizaciones hacen peligrar la rentabilidad del cultivo. Por eso, en las marismas de alebrija, tienen unos precios previamente fijados para que los agricultores arriesguen menos. ¿Por qué hacemos nosotros lo de los precios fijados? Porque entendemos que si fijamos precios, nosotros lo que estamos de alguna manera es que el agricultor se asegure una rentabilidad mínima. Lo que estamos es en cuanto a lo que es ahora, por ejemplo, bueno, hay agricultores que no tienen brócolis contratados y con brócolis a 12, 14 céntimos que está, bueno, pues eso ya te digo que es el precio que está ahora, está por debajo de lo que es el coste de lo que es la recolección. Entonces, fijamos precios para diversificar el riesgo. Casi todo el brócoli que se siembra en España va dirigido a la exportación, especialmente a países como Francia y Alemania. Aquí, la verdad que en España todavía no somos consumidores como lo son en otros países. España, bueno, es un país que es productor, vamos, por supuesto que no somos autosuficientes porque casi todo se exporta, pero en España se siembran todos los años más de 20.000 hectáreas de brócoli. En la zona del Bajo Guadalquivir, este cultivo genera gran cantidad de mano de obra, tanto en campo como en el manipulado. Los productores se esfuerzan para conseguir un producto de la máxima calidad. Nosotros siempre procuramos, porque es que por encima de todo, ten en cuenta que o recoges un buen producto, una buena calidad, o difícilmente puedas venderlo, porque bueno, hay un dicho, nosotros decimos que con la vista también se come. Si tú el producto que tú tienes delante no es una buena calidad, no es un buen producto, difícilmente puedas venderlo. Las propiedades del brócoli, un alimento que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, hacen que sea un producto muy apreciado por los consumidores. Ante el previsible crecimiento de la demanda, las perspectivas de futuro son optimistas.